¡Suscríbete! No me pidas que me rinda No voy a parar Sintoniza tus latidos Ya no hay vuelta atrás Sigue, sigue, sigue tu camino Es la decisión No se trata de molinos Es la tradición ¡Vuela! ¡Abre la puerta ya! Siempre he sido un Quijote En tierras de Noc Sigo y amo los molinos Porque al aire son Si se nubla tu destino Endereza ya Las cosas que trae la vida No te detendrán Siempre puede más Estás más cerca ya ¡Salta al cielo! Deja una huella Agradece a los que luchan Tus maestros son Tus maestros son Si la vida te da duro Canta al corazón Estimula tus sentidos De la percepción Atraviesa los caminos Se abren más watched Se abren más de dos Se abren más de dos Se abren más de dos Canta el corazón Oh, 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 abre el corazón Oh, 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 deja una huella Oh, 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 se abre el corazón Oh, 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 ya no hay vuelta atrás Oh, 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 abre la puerta ya